A Cocachos Aprendí. Únete al lanzamiento de esta nueva plataforma educativa peruana para enseñar y aprender en vivo. Estamos buscando tutores. ¿Eres bueno haciendo lo que haces? Enseña con nosotros y comparte lo que sabes. Visita cocachos.com y empieza ahora. ¿Qué es un podcast? ¿Cómo se hace un podcast? Yo recuerdo que hasta antes del 2017 la palabra podcast era hasta cierto punto desconocida dentro de la audiencia. Después de la pandemia y durante la pandemia hubo una onda expansiva de podcast aquí en el Perú. ¿Todo el mundo puede tener un podcast? ¿Qué es un podcast? Los podcasts peruanos están llenos de pitucos. Siguiente. El día de hoy los cenadores de dudas eternas y yo vamos a tratar de resolver. ¿Cómo estás queridísimo Merlín Chambi? Es una broma pero si quieres no es broma. Yo estoy muy bien, Gianfranco. ¿Cómo te encuentras tú? ¿Cómo te trata la vida en estos últimos 40 minutos? ¿Qué hemos estado frente a la mesa? Ya con el relojito. Ya con el relojito de la mano. Ya sé que tú y yo hoy día estamos con unos ánimos terribles. Sí, sí. Pero lo que le está peor es que hay en Sabaleta. ¿Cómo estás Sabaleta? ¿Cómo te encuentras? Agripado, yo quiero hablar del tema. No me gusta ese tipo de inicio. Sabalita, estás bien. Es que... Hay que hablar ya del tema, ya. Ha venido afilado. Ha venido afilado. Y yo quiero pensar que es el desenfriolito que se ha tomado. Debe ser eso, debe ser. Está agresivo, está agresivo. Bueno, ya, a ver, ustedes por favor dirigen la conversación porque ustedes conocen el tema. A ver, empezando, yo creo que el tema de los podcast llega acá al Perú cuando ya los smartphones empiezan a tener internet permanentemente, ¿no? O sea, porque creo que para que tú puedas escuchar un contenido tienes que tener necesariamente conexión a la red. Yo recuerdo en el 2011, te estoy hablando hace un montón de tiempo, cuando me fui a Estados Unidos, mi tía me regaló un iPod. Y en ese iPod, yo recuerdo que venía iTunes y en iTunes había podcasts en español. Pero era una cuestión que siempre se veía más desde fuera, no tanto desde acá. ¿Qué es un podcast? Viene de la unión de dos palabras. De iPod, justamente. Ah, sí. Pod y Cast, de Broadcasting. Broadcasting, ya. Entonces, es la unión de estas dos palabras, ¿no? Diseñado específicamente para que la gente lo pueda oír, además, ¿no? No venía en formato visual como este, que no es un podcast, debo decir. Es un videocast. Ah, mancha. Este es videocast. Sí, me ganó, me ganó. Lo que pasa es que hace poco esta vez he escrito algo al respecto. No, no, me acabas de desbloquear la vida, ¿no? Sí, sí. Lo que pasa es que... ¿Qué somos, bro? ¿Qué somos? No, sí. Ya me ganó la explicación de la terminología. La Sabapedia fracasó esta vez, lo siento. No, lo que pasa es que yo escribí hace poco algo, pero se me ha perdido el archivo, así que no sé dónde está. Pero sí, o sea, está esta cuestión del broadcasting, ¿no? O sea, hay que pensar que la BBC, por ejemplo, es la British Broadcasting Corporation, ¿no? O sea, el broadcasting en castellano... Ay, se me ha perdido lo que tenía ahí. En castellano vendría a ser como difusión, vale decir, ¿sí? En castellano también se ha traducido como radiodifusión porque, digamos, pensarlo en los años 50, 60, es pensar en eso, ¿no? Que, claro, la televisión no estaba o no existía en sí este vídeo, digamos, para visualizar, sino sobre todo para escuchar. Entonces, el broadcasting es eso, ¿no? Es una, digamos, es este espacio que ahorita se le conoce al internet, vale decir, donde se puede colocar información y, digamos, la masividad te puede escuchar. Es básicamente la difusión de contenidos, concretamente, ¿no? El creador de contenidos, incluso desde la era analógica, o sea, porque se dice que el primer broadcaster aquí peruano fue justamente Genaro Delgado Parker, alias Papaupa, ¿no? Ajá. Alias Papaupa. Claro, lo que pasa es que, claro, el broadcaster después fue como sinónimo de productor, vale decir, ¿no? O sea, de un productor, de un empresario que más o menos tiene esa visión entre creativa y financiera para, digamos, eso, ¿no? Crear, crear, pues, eso, una serie de programas, etcétera, ¿no? Ahora, este, por ejemplo, yo recuerdo en estos programas que yo escuchaba allá por el 2011, la mayoría de extranjeros, por supuesto, no existía la idea de internet como una plataforma alterna a la televisión y a la radio. ¿Qué quiero decir? Es decir, en sus inicios, el podcast podía tomarse como radio por internet, ¿ok? Vamos a tomarlo de esa manera. Es más, vamos a ir más atrás todavía. Existía una emisora que se transmitía por Winamp. A la mierda. Y que tú colocabas en Messenger, que se llamaba Radio Lima Blue, que eran unos patitas que transmitían contenido únicamente por internet, ¿no? Que nunca les veías la cara, pero que ponían canciones y que hablaban y que imitaban a la radio. Entonces, el podcast, en un inicio, se inicia como una imitación a la radio, pero poco a poco, conforme se van diversificando y masificando los dispositivos, con acceso a internet, debo decir, es que la gente empieza a entender que el podcast es una herramienta mucho más poderosa. Y sobre todo poderosa, ¿por qué? Porque es capaz de llegar a nichos que en los medios tradicionales no. Ahí podían haber... Ahora, ¿tú crees que en cierta forma, y acá yo voy a ser el entrevistador también, ¿tú crees que acá en cierta forma el podcast se haya pegado, o ya se haya pegado por lo sencillo que es de hacer? O sea, me refiero a que no requieres toda esa maquinaria de la radio gigantesca, una antena que esté arriba en tu casa, ¿no? Si no es... Claro, hablando de algo sencillo, ¿no? Un micro, tu conexión a internet, una interfaz de audio barata y listo, ¿no? Pero, ¿a qué hay que hacer una salvedad? Porque, o sea, los primeros podcasters que aparecen aquí en Perú... Yo recuerdo, por ejemplo, un podcast que se llamaba Langoy. No sé si ustedes lo llegaron a escuchar. No, hermano, nosotros vivimos en Lima Periférica. Este... Ok, por ejemplo, Langoy, ¿qué era lo que hacían? Evidentemente tenían una buena conexión a internet y era un público muy nerd. Es decir, era un público muy chiquito para un público que básicamente consumía determinado tipo de medios y que tenía la onda de decir, oye, yo escucho un podcast, ¿no? Te estoy hablando del 2015, 2016, quizás de repente un poco más atrás, ¿no? La onda expansiva del podcast se hace, en principio, por varias razones, ¿no? A ver... En principio, por la masificación de dispositivos con acceso a internet, porque los planes telefónicos incorporan al internet dentro de sus tarifas y la hacen mucho más accesible, hay que decirlo también, accesible dentro de Lima y de determinados distritos, no en todos. Y poco a poco se va aumentando la audiencia. ¿Qué es lo que hace que los podcasts empiecen a masificar? Cuando ya tienes acceso a los dispositivos, ya empiezas a ver otros referentes, la gente se empieza a dar cuenta de que puede crear contenido y que el internet de hace 20 años no es el mismo que ahora. Ahora, el internet de hace 20 años era un internet nerd, era un internet con determinados tipos de público y de gente que generaba contenido. Incluso tú ves los comentarios de 20 años atrás en los blogs, por ejemplo, cuando todavía estaba la moda de los blogs y de Blogspot y demás. Era gente que escribía en Blogspot y que la gente que comentaba tenía, digamos, un determinado perfil. O sea, era gente que, digamos, tenía acceso a determinado tipo de medios. Ahora ya no. El internet, al masificarse, también masificó los públicos y modificó también la oferta de contenidos, logrando así que se masificara y, por lo tanto, que cada persona pueda decir, ok, vamos a abrir un podcast, ¿no? O sea, yo creo que, claro, digamos, el paradigma que está aquí, digamos, en la historia es internet. Internet, ¿sí? El paradigma es internet, el paradigma también es lo que acarrea internet. O sea, vale decir, ¿no? Esta cuestión del, digamos, este cambio del consumidor al productor, ¿no? Que, digamos, lo han estudiado igual en algunos textos de comunicación. Hay una palabra que le llaman, ¿no? Prosumidor. El prosumidor. En ese sentido. Pero yo creo que, claro, tiene que ver, ojo, con la oferta misma de la plataforma. O sea, las plataformas como Facebook y, o sea, no estoy colocando Facebook como una plataforma de podcast, sino como una plataforma de una red social que, digamos, está tu perfil y tu perfil eres tú creando tu perfil. O sea, eres un partícipe de esta plataforma. O sea, esta posibilidad de, igual en el caso de YouTube, subir tú mismo videos, o sea, es como ese parteaguas, ¿no? De poder, digamos, sumarte a esta cadena y eso. Y amplía mucho y amplía mucho, al fin y al cabo eso, ¿no? Cuando la gente dice que hay muchos podcasts o cosas así, claro, lo dice porque es factible, ¿no? A eso quería añadirle el abaratamiento de costos de producción. O sea, claro, o sea, al fin y al cabo, en todo sistema de trabajo, el factor de producción es lo que determina el desenvolvimiento de sí mismo, ¿no? Y ahorita, con los aparatos, digamos, más sencillos, entre comillas, ¿no? Más baratos, puedes sumarte tú a crear contenido. Eso quería justamente mencionar, ¿no? O sea, el hecho de la accesibilidad que también suma bastante, ¿no? Claro, por ejemplo, un micro en los 90 sería carísimo, valía una cosa tremenda, ¿no? Ahora yo he visto gente, por ejemplo, a veces así haciendo zapping en YouTube, que hace videocast, ¿no? Sería el término. Claro. Pucha, que con micros de 30 dólares, de 20 dólares, ¿no? Y tienen buenos públicos, tienen una buena llegada, ¿no? A veces, en algunos casos, hasta transmitido con su propio celular, ¿no? Y esto, claro, es un fenómeno interesante, pero también es un fenómeno apabullante, ¿sí? Porque te sobresatura, ¿no? Pero yo creo que… Perdón, perdón, te corté. No, no, termina, termina. Es que yo creo que, de alguna forma, lo que sucede y lo que puede suceder es que se van creando públicos. Entonces, de alguna forma, ahí yo creo que baja este fenómeno, digamos, o esta sensación de que se está creando demasiado en Internet. ¿Tú crees que acá en Perú está pasando eso? Yo creo que todos están apuntando a lo mismo, humor y espectáculos. Mira, hace poco una amiga me dijo que está siguiendo un podcast que se trata sobre Sex and the City. O sea, no sé, ni siquiera, no sabía que era una serie o si es una serie, una serie de películas. Entonces, dice que le gusta ver esos episodios que te pueden durar una hora y media, que tiene que ver sobre un capítulo de una serie que dura 40 minutos, ¿qué será? Entonces, yo, por ejemplo, también me he encontrado con podcast sobre Juego de Tronos, donde prácticamente es la lectura de Juego de Tronos, y por eso lo estoy leyendo justamente, donde eso, digamos, la dinámica va así. Los dos son españoles, creo. Ah, eso te quería preguntar. Claro, sí, aquí en el Perú estamos muy lejos. No, acá estamos lejísimos. Lejísimos. Es más, la fiebre del streaming empezó años atrás en Argentina. Sí. Y años atrás en Estados Unidos. O sea, para que vean qué tan lejos estamos de todavía ser grandes productores de contenido. Claro, exacto. Acá, hablabas de podcast, por ejemplo, yo el otro día estaba viendo un videocast en el que hablaba Mario Castañeda, el que dobla la voz de Goku. Ah, ya, sí, sí, sí. Y estaban Goku, Freezer y Vegeta. Y han hecho un podcast. No, mano. Es como que, alucina ese podcast. Ah, qué chévere, yo. O sea, el podcast de Freezer, Goku y Vegeta. O sea, es como que, obviamente, vas a escuchar esa vaina. Mano, te imaginas, ¿no? 10 dólares y te saludo con la voz de Freezer, weón. Pádate. Yo pago, ¿eh? Yo pago, callado, ¿eh? No sé si han escuchado de Podimo. Dime Insecto, por favor. Podimo, sí. ¿Podimo o Podimo? Yo le decía Podimo. O sea, yo he escuchado Podimo. Ya. O sea, yo solo he escuchado de la gente que trabaja para Podimo. O sea, lo que pasa es que Podimo, o sea, va a parecer publicidad, ¿no? Pero, o sea, Podimo es como esta plataforma que ha salido ahora, como, digamos, tú sabes, ¿no? YouTube, al fin y al cabo, es como una plataforma pública hasta cierto punto. La gente puede tener membresías y cosas así. Pero Podimo es como, claro, es solamente una plataforma, digamos, que tiene que ver con su aplicación, que tiene que ver que haya una cuenta en internet y con una oferta, digamos, de podcast y cosas así, ¿no? Es que hace unos años recién ha salido Podimo. O sea, hace unos años ya ha apostado por muchos podcasters. Pero, claro, digamos, todavía no de Perú, ¿no? Vemos mucha gente de España, mucha gente de México. Hubo un peruano. ¿Sí? Sí, este, Gustavo Rodríguez como machista con hijas. Cierto, cierto. Pero, bueno, hablando de podcast recomendables, hay uno que se titula... ¡Qué cabón! No, hay uno que se titula Tú de Ciencias y Yo de Letras, que son de dos creadoras españolas que, puta, España tiene un montón de... España tiene muy buenas cosas. O sea, estamos hablando... Tiene muy buenas cosas, hijo, que estás hablando. Es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Usualmente... A ver, vamos a hablar de la atmósfera virtual peruana en principio y cómo es que llegamos al tema podcast, ¿ya? Internet, aquí en el Perú, y los creadores particularmente de internet... Ya está, ya, 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 ya. Ya te veo bajándote el cierre, hermano. Oye, ya, después vamos a ver el contexto. Después damos el contexto, ya. Ya, ya, pues no es así, pues. Ya, 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 ya. Síguela, síguela. Carajo, ya. O sea, hay una fiebre de los blogs, o sea, en los años 2000s, que luego deriva en la fiebre Facebook y luego en la transformación de Instagram, ¿no? En el año 2016, cuando Instagram deja de ser ya una red social de fotografías y de fotógrafos y pasa a ser propiamente una red social. ¿A qué me refiero con todo esto? Bueno, que la movilización del contenido en internet ha tenido como que ciertos puntos y evoluciones que han ido absorbiendo cosas de otras plataformas en el pasado, ¿ya? O sea, lo que tenemos hoy día en el podcast es una mezcla aberrante de un montón de cosas que hemos visto anteriormente. Las transmisiones en vivo, en las cuales la gente puede comentar y al mismo tiempo ver su comentario reflejado para que la persona que está haciendo el podcast lo comente. Tenemos, en principio, a lo que podría ser una radio en vivo. Hoy en día mucha gente está volviendo al concepto de radio de lo que fue en algún momento. Y a las viejas comentarios de noticias. O sea, la mayoría de streaming lo que hacen, ¿qué cosa es? Colocan una noticia, la comentan en de tres platas y se acabó el asunto. Ese es tu podcast. Entonces, es como que ha habido una evolución del concepto per se de podcast, ¿no? Porque me parece que ya adquirió una identidad alternativa al de los medios tradicionales, que exigían además una formalidad, ¿no? Cuando tú ibas a la televisión es como que, man, ya está yendo a la televisión. Hoy en día está yendo al podcast de tal o de cual. Oye, me has hecho reflexionar sobre algo. Esto de que muchos le llaman noticiero, esto de ver la noticia y luego comentarle y listo, ¿no? Yo no sé. Antes me parecía interesante, pero ahora digo, ¿por qué? ¿No? O sea, yo lo notaría más interesante si hubiera una investigación de por medio, algún destape, una confirmación, ¿no? Pero este formato lo he visto en varios podcasts o videocasts peruanos, ¿no? Sale una noticia, la comentamos en vivo y esa es nuestra sección de comentarios de noticias, ¿no? Entonces, es extraño. O sea, hay una lucha entre ahorita los medios masivos y los podcasts. Yo varias veces me he subido a un taxi. Están viendo un streaming, ¿no? Sí, sí, sí. No están viendo, o no están escuchando... Toru, 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 América Televisión. Exactamente. Ya no están escuchando eso. Están escuchando, o no sé, de pronto el podcast, voy a decirlo, o sea, no estoy haciendo publicidad, la encerrona. O están escuchando de pronto Ouke, o están escuchando de pronto algún otro, ¿no? Esa es publicidad, ¿no? ¿La encerrona hace podcast? Sí, claro. ¿Ah, sí? O sea, ¿no es que vendría a ser como una especie de podcast también, o no? No. ¿Podríamos encerrarlo como tal? Mira, mira, o sea, justamente yo mencionaba que había escrito como un texto de qué es un podcast y más bien yo estaba tratando de dar una definición personal. Ok. O sea, una de las definiciones personales que yo estuve dando de podcast o que estoy pensando es el podcast no tanto entendido por la plataforma en la que está, es decir, no tanto tiene que ver con internet, sino tiene que ver un poquito con la forma. O sea, yo creo que el podcast, digamos, tiene o engancha con la gente, sobre todo porque tiene que ver con la conversación. O sea, este hecho de la conversación que tiene que ver con el teatro, tiene que ver incluso con los diálogos platónicos. O sea, es como un, es un género en sí el diálogo muchas veces, ¿no? Y vale, hay varias novelas que han tomado esta forma de ser, ¿no? Entonces, creo que el podcast funciona, desde mi punto de vista, en ese sentido. Luego, lo otro es la sencillez. O sea, la sencillez, digamos, de la edición. O sea, el podcast de repente no necesita tanta edición o tanto show o tanta, digamos, tanta pauta estricta. O sea, entonces eso, es una forma personal de verlo. Pero la encerrona, para mí, es eso, ¿no? Es, ¿qué fue? Igual, es como que medio investigación, medio comentario de noticias. Lo grabas, de alguna forma, lo más cerca al día que va a salir. Y eso, o sea, no vendría a ser un podcast en ese sentido, ¿no? El podcast de repente, eso, también tiene un aura más atemporal, de repente, ¿no? Desde mi punto de vista. Atemporal, no creo, ¿no? O sea, una entrevista, por ejemplo, me parece atemporal. Hasta cierto punto. Ah, entrevista, sí, ¿no? Pero, por ejemplo, hablar de coyuntura, eso es muy muerto, rápido. O sea, te escuchan en el momento y luego, adiós, amiguito. Ya no me interesa más el tema. Entonces, yo lo veo en ese sentido que sí es más limitado. Es que la noticia siempre es temporal, ¿vale? Entonces, siempre que hablamos de noticias, tiene que ver con la coyuntura, ¿no? No, pero hay cosas que trascienden, ¿no? Por ejemplo. Busca Libre. ¡Obviamente! Gracias, amigos de Busca Libre. Baila, Zabaleta. Sé que estás enfermo, pero por favor, ponchen a Zabaleta haciendo la danza de la grulla. Bueno, Zabaleta ya está re enfermita, así que no bailará. Pero ya saben que Busca Libre tiene una gran cantidad de libros para ti. Tiene el catálogo más grande. Ahora sí baila, no tienes excusa. Tiene el catálogo de libros más grande de todo. Ya, de toda habla hispana, así que llegan hasta la puerta de tu casa, hacen envíos, llegan hasta el lugar donde estés, hasta la sala de podcast, ahí donde están grabando tres gatos nomás, ahí ya también va a llegar. Y también tienen toda una serie de ofertas para ti. Gracias, Busca Libre, por patrocinar este humilde videocast que ya me enteré ya que somos oficialmente. Somos un videocast. Mira, en algún momento... Y eso, gracias. Ahora ya hablas, Zabaleta. En algún momento yo incluso estaba... Yo recuerdo que se los comenté, ¿no? O lo comenté en algún evento que tuvimos. O sea, yo creo que si nosotros fuéramos un podcast o un programa netamente de audio, yo creo que sería diferente la... No, ahí sí sería Canta, Zabaleta, ¿no? Ya no sería Baila, Zabaleta. O sea, no, pero digamos, o sea, de hecho, ¿no? De hecho, yo creo que eso, ¿no? El formato del video nos... Eso implica otras cosas, ¿no? Quizá implica un nivel más de personalización. O sea, más de cercanía, ¿no? Es que ya nos pueden ver, ¿no? Y dicen, oye, qué es esto bueno, ¿no? Yo conozco muchísima gente y me lo han dicho que no solo nos ven, sino que nos escuchan. Es decir, ponen el altavoz, se van a hacer otra cosa y por ahí, ah, mira, ahí está Merlín. Pero nada más, ¿no? O sea, no es que están necesariamente viendo. Y eso es lo que... O sea, por las puras estamos acá gesticulando. Y eso es lo que ha llevado justamente YouTube. Yo siento que hay un momento que cambia absolutamente todo y es la pandemia. O sea, después de la pandemia, la gente empieza a exigirle a los podcasts mismos, que antes se hacían con presupuesto cartón-piedra, incluido el mío, que solamente era... Yo agarraba, ponía mi cámara, transmitía y decía, ahí está mi podcast en vivo y todo el asunto. Empiezan a exigirle calidad visual también. Entonces, YouTube aprovecha eso y empieza a posicionar mejor aquellos programas que tenían una duración mayor a 15 minutos y en buena calidad visual. Y ahí es donde la mayoría empieza a migrar hacia estudios. Ojo, eso sí, hay que aclarar, eso no es un mito porque mucha gente me ha dicho, no, que no. Sí es cierto. O sea, YouTube te valora mientras más calidad tengas de audio y de video. Eso me lo dijeron especiales. O sea, más bien YouTube no te valora el tiempo de retención más bien. O sea, sí, pero, ya no sé si debes decir esto, pero en una reunión que tuvimos con... Altos directivos de YouTube. Con altos directivos de YouTube. No, era un asesor que contactaba, ¿no? Me comentó ese detalle, que sí había una valoración por el tema de calidad y calidad de video, que era un factor de tantos para que tus videos se puedan posicionar. Porque vale la pena recordar el podcast de César Hildebrand, ¿no? Que es como que... Es que Hildebrand ya viene con todo su capital de su vida. No, pero, o sea, es que más bien no pienses... Más bien tú me estás hablando de calidad de imagen y yo te digo... No, dije uno de los factores. Es que yo creo que la retención es lo que a YouTube le gusta. Claro, es quizá uno de los principales, pero lo que dice Franco sí es cierto. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Yo me di cuenta, y esto también lo percibí... Pero la Hildebrand está transmitiendo como un Xiaomi, ¿no? Sí, no, es que ese es Hildebrand, pues, o sea... Yo también pienso eso, claro, vienes con su capital, ¿no? O sea, a ver, aquí hay un tema, ¿no? Yo me di cuenta que las entrevistas que yo hacía en Zoom, la gente está harta del Zoom. Sí. O sea, mucha gente que me estaba escuchando a las 6, 7, 8 de la noche en pleno metropolitano y había salido de su chamba o estaba en su chamba virtual, odiaba que hubiese un tipo por Zoom hablándoles. Entonces dije, bueno, vamos a mudarnos a un estudio y a hacer todo el tema. Oye, pero, digamos, yo me acuerdo cuando todavía estaba esto del Zoom, que todo el mundo empezó a hacer podcast con Zoom, weón. Y eso era horrible. Ya tengo con qué hacer podcast, ¿no? Y grababan con el audio de su cámara web, ¿no? Una cosa así, y claro, salía... O sea, podía ser interesante lo que digan, pero el entorno audiovisual era una tortura. Y cada vez está siendo más preponderante eso. Ahí es donde mucha gente de la tele, por ejemplo, que se quedó sin chamba en tiempos de la pandemia, fue a YouTube a poder hacer sus podcasts, ¿no? Y muchos, claro, se dieron cuenta de que YouTube no era un territorio en el cual ganabas plata automáticamente y que lo terminaron abandonando, ¿no? En tres episodios, cuatro episodios, no maduró su podcast, ¿no? En un inicio Merlín dijo algo así como, uy, yo sé que va a sonar denso, que, claro, en... Ah, ya. De pitucos. Claro, es de pitucos o es de gente con dinero... Puta, hay que hacer un podcast, ¿no? Es tener este tipo de proyectos, sobre todo porque eso, tienes el poder adquisitivo de hacerlo, ¿no? Sí. Tienes el tiempo, tienes los contactos, ¿no? Al fin y al cabo, o sea, Christian Rivero, por ejemplo, que tiene su podcast... Claro, o sea, digamos, sin buscar como que criticar per se nada, ¿no? No, hermano, ya estamos aburridos a esas caras, ya. No, es que él tiene los contactos para traerte mañana, pues, a toda la gente que ha pasado por América Televisión, ¿me dejo entender? O sea, pero ya es como, claro, es porque, digamos, él... Es que es el reciclado, reciclado, hermano. Él, digamos, ha construido su carrera y tiene esos contactos, ¿vale decir? Entonces, ustedes saben, digamos, Gianfranco, en este sentido que hace entrevistas, tú sabes que, o sea, de repente, rostros más conocidos, al fin y al cabo eso, levantan el podcast, ¿no? Hay muchos podcasts que se crean, sobre todo por los invitados que tienen, ¿no? Claro, eso es una verdad total. Yo lo digo por los mexicanos que yo he visto, dicho sea de paso. O sea, yo he visto muchos podcasts mexicanos que, claro, más bien tiene que ver con quién llevas a estos números grandes que tienes y, al fin y al cabo, indirectamente, el productor o el conductor se trae las vistas, por así decirlo, o tienen la fama del que invita. O sea, hay podcasts que son, vamos a decir así, entre comillas, buenos, no por el conductor, sino por los invitados que traen. Claro, se puede decir. Yo creo que eso sí es. Pero es que, a ver, depende mucho de cómo está formada tu audiencia también. Hoy en día, yo creo que sí, o sea, importa el entrevistado, definitivamente, importa lo que tú inviertes en poder hacer tu podcast, definitivamente. Pero si no hay un conductor que sepa sostener el proyecto, se te cae absolutamente todo. O sea, yo siento que sí importa todavía quién es el que conduce y cómo es que lo hace. Porque hay mucha gente que ha tenido gente de la tele y demás y, insisto, tres capítulos, cuatro capítulos y quedó ahí la flora. Pero, o sea, digamos, estás diciendo que quedó la flor en el sentido de que se aburrieron o... Por varias razones. Uno de ellos es que de pronto se aburrieron y se dieron cuenta de que había también ese ninguneo, ¿no? Ah, qué fácil te la llevas, ¿no? Entonces, ¿ya cuándo monetizo? O sea, hay un tema por ahí, por ejemplo, ahí con mis alumnos, ¿no? Muchos de ellos me dicen, profesor, yo quiero ser creador de contenido. Quiero ser ahora un play. Yo lo que le digo es, te mereces un cocacho. No seas creador de contenido. No seas jugadas, por favor. No seas creador de contenido. Eso no da plata. Cocachos.com, la plataforma que te permite subir tu curso en línea. Así es. Hay tu podcast ahí. ¿Y qué más, señor Zabaleta? Tu curso, taller, programa, lo que tú quieras. La opción de Cocachos es una plataforma confiable para que puedas ofrecer tus conocimientos a más personas. Ahorita están buscando tutores, así que les invito a que puedan buscar Cocachos como una posibilidad de compartir tu conocimiento y, sobre todo, que sea remunerado. Ese es lo más importante. Así es. Entonces, volviendo sobre el tema. Un tema es que se aburrieron y se dieron cuenta de que no era un negocio necesariamente rentable porque en YouTube hay que tener constancia, hay que tener continuidad y hay que tener sobre todo algo muy importante, que es un tema del cual hablar y en que sepas a dónde vas. Se tenía que decir y se dijo. O sea, no es que yo voy y voy a improvisar y salgo frente a la cámara y hago lo que me dé la gana. O sea, tienes que tener una base. Tienes que saber de algo para poder hablar en público. No es que yo soy Jesus Vargas Mora y puedo decir lo que se me dé la gana. No, no es así. Yo dije un hombre ficticio. Ya, continuando. Y lo segundo, y lo segundo, y lo segundo y no menos importante, es que puedes tener la voluntad de poder hacer un podcast, pero si vienes con la idea de hacer medios tradicionales como en un momento se pensaba que era, no te va a ir bien. O sea, yo he visto muchos podcasters que han ido a televisión y no les ha ido bien y mucha gente de tele que va al podcast y no la hace tampoco. Uy, me ha hecho recordar a alguien. ¿Quién? Hay un creador de contenido, no voy a decir su nombre, es un creador de contenido, vamos a decir así, de temáticas culturales, que lo llevaron para un programa de televisión y su formato de YouTube no le dio para televisión. Y básicamente le dijeron, manito, no sale acá, no funga acá. Y sí, es cierto, ese cruce por lo menos es complicado. Es que YouTube no es televisión y televisión no es YouTube. O sea, evidentemente, mucha gente que puede venir con el capital de tele, entra a YouTube y se da cuenta de que no es lo mismo, ¿no? Pero, no sé, o sea, yo sé que en la televisión más bien hay una, digamos, el equipo es mucho más grande, pero yo encontraría más bien puntos en común. O sea, lo que pasa es que, digamos, una forma de hacer viable un proyecto, y aquí estoy hablando para quienes quieran armar un proyecto de podcast, un proyecto de creador de contenido, hasta cierto punto es tener, digamos, una estructura, una forma financiera como la de la televisión, ¿no? Hasta cierto punto, al fin y al cabo, la publicidad nos impone, digamos, no de qué hablar, en este caso, ¿no? Como nosotros, sino, pues, nos impone pausas publicitarias, y eso es muy parecido a la televisión. Nosotros, bueno, sí, no tenemos un equipo grande, pero sí, la televisión tiene el productor, tiene el inversionista, tiene el director, tiene los guionistas, tiene las cámaras, entonces, ¿cómo que...? Yo creo que todavía, o sea, pese a que nosotros, o sea, tenemos la publicidad y demás, y digo nosotros porque estamos metidos dentro del mundo igual, ¿no? O sea, no todavía estamos en ese proceso de que nosotros, si a nosotros no nos da la gana de hablar de un tema, no lo hacemos. En cambio, en la televisión, no sé si necesariamente sea así. Mira, yo trabajé un tiempo en radio, y esa radio estaba muy ligado al gobierno del distrito, ¿no? Y había órdenes muy claras ahí, ¿no? Que no digas esto, no digas esto del alcalde, no digas esto de acá. Y era como que mordaza, ¿no? Mordaza, mordaza. Y pese a que, mira, y el programa que teníamos era un programa cultural. Yo no me imagino cómo será, por ejemplo, en política, ¿no? O en cosas, por ejemplo, de llamadas del público, ¿no? Que sí debe haber, evidentemente, ahí unas cosas bien fuertes de censura, ¿no? Por ejemplo, en televisión no se pueden decir lisuras. Ese solamente hecho, en el que no se pueda decir lisuras, por ejemplo, porque es un entorno mucho más formal, cambia todo. Y se ha hecho recordar. Cuando yo entré a trabajar a Filarmonía, lo primero que me dijeron es, Merlin, por favor, modérate un poco acá, me dicen. Puedes decir un par de cositas. Pero no, y ahí sí, se me sale mi aureolita ahí, sí. No, es otro mundo. Ahora, yo no quiero acá hacer pegar de impopular ni de necio, pero yo siento que justamente es ese exceso de personal lo que termina entorpeciendo muchas veces el caso. Te pongo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para hacer los, no sé si decirle podcast directos que hago los jueves y los domingos, o sea, yo armo todo eso 15 minutos antes. Todo lo preparo. Pero recuerdo cuando me invitaban, por ejemplo, a canales de televisión, estos de cable, ¿no? Chiquitos, ¿no? Pucha, había como seis personas para la producción. Y yo decía, oye, esas seis personas, y yo una vez lo dije, pero lo dije en voz alta, creo. Oye, estas seis personas tranquilamente puede ser una sola con un OBS, ¿eh? Oye, el resto me miró así, como que no le digas alguna cosa así. Porque es verdad, o sea, con el stream deck del gato, con eso cambio las escenas, ¿no? Con las animaciones hago las transiciones, tengo acá mi yape, mi pli, impresiono para los comerciales. Entonces es como que ya todo está en una sola persona, ¿no? Y yo creo que eso a mí me da más libertad y más seguridad para actuar. En cambio, cuando el otro era, uy, se descuidió la chica que iba a hacer la transición, uy, se descuidió el chico de las llamadas, se ha ido al baño, ¿no? Entonces yo no notaba un poco más tedioso. Claro, es que digamos que ahora es el conductor mismo quien tiene el control de la plataforma, totalmente. Claro, y hay una, digamos, una horizontalidad en ese sentido, ¿no? Ya que hay menos gente involucrada hasta cierto punto en un programa de internet, eso se puede sortear un poquito más la personalidad del mismo conductor, quién sabe, ¿no? O sea, por ejemplo... Después de usted, caballero. O sea, de hecho, yo creo que, digamos, un aura que debe estar aquí es pensar por qué, digamos, nuestro país no tiene propuestas o numerosas propuestas como los tienen otros, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. O acogida misma, o sea, de hecho, de hecho, en España incluso se ha hecho, o sea, al fin y al cabo ya se ha hecho como hasta congresos internacionales al respecto, es decir, hay todo un movimiento mediático, está Quantum Fractum, está Date un Blog, Date un Blog, ¿no? Que es el chico de ciencia. C de ciencia, te acuerdas de mis de allá. Ajá, C de ciencia, la gata Schrödinger, puta, hay un montón, y, o sea... A toda leche en Canal de Historia. A toda leche está chévere. Me saludó una vez, hermano. O sea, y la cantidad, ¿no? La cantidad de seguidores que pueden tener, o sea, esa correlación entre la oferta también y la demanda, está locada. Y hay un tema acá, o sea, y es básicamente la distribución del contenido. O sea, creo que nuestros algoritmos, o por obvias razones, nos recomiendan contenidos más locales. Ajá. Pero está el caso de Merlín, por ejemplo, que dice, entrené mi algoritmo para que me muestre también contenidos de España, Argentina. Sí, es una semana viendo esas cosas. Una semana viendo... Una semana viendo... Ni creas. Ni creas, ni creas. Ni creas, ni creas. El algoritmo te está controlando en su gato. Pero hay que decirlo también, tiene que ver con acceso a dispositivos y capacidad de... Puñal. ...de realización. Yo no sé si existan podcast, o sea, o estudios de podcast en otras regiones del Perú que permitan también a gente acceder a ese tipo de disponibilidad de creación de contenido. O sea, ¿para hacer o para ver? Para hacer contenido, por ejemplo, en Cusco, Piura, Goreto. Pero ya, eso sí también es lo que pasa. Pero, Gianfranco, también está el hecho, y esto creo que es innegable, que es la misma gente la que no exige esas cosas. Por ejemplo, y allá que han tocado el entrenamiento de algoritmo, es cierto, pero cuando yo me metía a revisar algunos canales peruanos, me empezaban a botar toda la parrilla de contenidos que consume el peruano común, que eran los podcasts de espectáculos, eran los podcasts de este tipo hablando huevadas, o eran estos podcasts que se llenan de invitados de la tele, y yo digo, ¿para qué chucha quiero más tele? Yo no quiero tele, ¿no? Y era, claro, es como que te reconocen como un cliente peruano y te empiezan a bombardear con lo que ve un peruano promedio. Pero cuando ya, por ejemplo, una de las cosas que yo hice fue ponerle ahí en las tres opciones, ¿no? No recomendar este canal. O sea, no me lo recomienden nunca en mi puta vida porque no lo voy a ver, ¿ya? Ya estoy cansado de ver pitucos con micro, ya de verdad estoy cansado. Dos, es comenzar a explorar otras opciones de contenido en habla castellana, ¿no? Y ahí es donde encuentro, por ejemplo, los canales bien chéveres como Lord Draug, ¿no? Que es un periodista, él sí es periodista, creo, es un periodista que empieza a sacar reportajes de estafas en España, y uno que para mí es genial, que es Tamayo, que Tamayo ha hecho reportajes brutalmente buenos, incluido en el mejor de todos al Palmar de Troya, que es una secta ultraconservadora derivada de los católicos. Entonces, ese contenido, digo, puta, solo Tamayo y Lord Draug te paran todo, te dan vuelta diez veces la calidad de contenido que hay en Perú. Yo, perdón que me haya, digamos, burlado de tu frase de dominar al algoritmo. Me siento ofendido, así que mis shogunes irán, no, mis daimios irán en tu guerra. No, lo que pasa es que yo creo que es difícil, o sea, yo creo que también, no sé, no voy a decir que es utopismo, pero sí es un poquito difícil pensar en que el algoritmo lo dominamos hasta cierto punto. O sea, yo creo que sí. Pero no te hace entrenable, Kevin. O sea, yo sé que, digamos eso, un mes dándole like a ciertas cosas o guiando cierto contenido, No, pero, no, escucha, escucha, escucha. Sé que te va a direccionar, ¿no? Si tú revisas todo el tiempo ese tipo de contenidos, te empiezan a recomendar contenidos similares de público, similares. En ese sentido, ya tú tienes una parrilla. Por ejemplo, a veces cuando mi hermano y mi hermana me dicen, oye, ¿puedo escuchar música en tu computadora? Digo, no, porque mejor ábrete una cuenta de invitado a escuchar porque si no me vas a pegar las canciones que tú escuchas que yo no escucho, pero bueno, respeto el gusto. Yo sé, yo sé, pero solamente estoy poniendo la variable de hay un factor incontrolable. O sea, hay un factor donde YouTube sí te prepondera cierta información, cierta información que está, que está, digamos, más vista en tu zona y cosas así. O sea, que a nosotros nos salga hablando huevas, ¿qué significa? Que eso, que vamos a tender en algún momento a ver eso. No, sino porque en verdad la gente lo está viendo y YouTube te lo está proponiendo. Pero la idea es que no te lo proponga, pues, la idea es que te proponga canales de los que tú estás acostumbrado a ver. Es que inevitablemente te lo va a proponer en un momento. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Te ha pasado? Sí. Bueno, a mí no me ha pasado. Oye, a ver, oye. Mira, mira, abro mi YouTube ahorita delante de ti. No, 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 no. No, porque yo no tengo nada que ver, por favor. No queremos saber qué estás viendo ahorita. No, no, no. Quiero proponer, quiero... Mira, Warhammer, ¿no? Sale acá. O sea, indudablemente te va a salir de repente algo de latina, cosas así, ¿no? O sea, ese tipo, ¿no? Noticias, por ejemplo. Noticias sí, pues. O sea, así nos podemos desligar. Pero, claro, pero digamos eso, ¿no? Pensar que el algoritmo de alguna forma igual hay un espacio que no lo puedes controlar. Eso es lo único que estoy diciendo. Bueno, es que estás, claro, estás jugando con las opciones del algoritmo finalmente, ¿no? Pero si puedes hacer tu realidad un poco menos miserable, lo haces, pero... No, sí, yo lo sé. Yo también, digamos, entre comillas también he estado... Si no, ahorita reproducimos 30 horas del chombo presente, ¿no? Una cosa así en tu celular. Jaime Román, por ejemplo, es una chica también de España que tiene buen contenido y, digamos, eso, ¿no? Contenido crítico. Ella estudió filosofía, contenido crítico, digamos, propuestas novedosas, ideas nuevas. Puto Miquel, por ejemplo, también hay otro canal que se llama Puto Miquel. Ah, sí, sí, sí. Es un arqueólogo. Claro, en su caso, lo que yo resalto de él, pucha, puro España nomás estoy... Es que viene... De allá viene... Ahorita los hispanistas van a decir... Tenía algo así, ¿no? Yo también veo un buen canal y digo, esto es español, ¿no? Jordi Wilde es español. Bueno, me gustan algunas cosas de Jordi Wilde, voy a decir. Claro, Miquel Herrán, por ejemplo. No tiene podcast. No tiene podcast, pero eso, se lanzan unos videos de una hora donde puede profundizar muy bien en los temas. Bueno, mira, sin ir muy lejos, o sea, Darío Stansraver en Argentina tiene Humano Demasiado Humano, ¿no? Los streamings de Argentina son también, por ejemplo, tipo Gelatina, que te transmiten, o sea, programación cultural casi mediodía. O sea, están hablando al mediodía a propósito del ser y la nada. O sea, él tiene el método Rebord en el que entrevistan a famosos, sí, pero los sacan de su zona de confort. O sea, no sabe solamente a propósito de Ricardo Darín, sino de la formación filosófica de Darín. O sea, cosas por el estilo. Oye, ¿te imaginas que hay algo así acá, algo, una propuesta cultural que invite famosos para sacarlo de su zona de confort? Yo lo estoy intentando hacer, pero hay mucha gente que no lo valora. Oye, Salazar creo que estudió filosofía, ¿no? Ah, sí. Sí, o sea, pero él es de la escuela inglesa, no sé, tiene una... Ah, mira, mira. ¿Dónde habrá estudiado de veras? Federico Salazar. Ah, sí, no sé. No sé, no sé por qué. Creo que fue en San Marco, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Algo pesera que fue en San Marco. Voy a averiguar y les comento. Pero bueno, o sea... Migala, Migala, por ejemplo, fue también... Migala es audible nomás. Un buen podcast audible. Creo que ya han sacado también propuestas así como que de vídeo, pero... Oye, pero ¿has visto a Migala en Twitter? Hasta que el pata no le tiene miedo a nada. Él es el zabaleta de México, ¿eh? En serio, ¿eh? Si el pata dice, ¿sabes qué? La iglesia es esto, ¿no? Puta, le llega el chompilas y lo dice y todo el mundo... De hecho, mucha gente que ha visto este podcast nos han comparado con Migala. Dicen el Migala peruano. Oye, hasta ahora no he reviso bien Migala totalmente al 100%. Voy a empezar a ver Migala. No, Migala es un buen podcast. Sí me han hablado muy bien de eso. Sí, sí, sí. Bueno, un buen podcast, por ejemplo, hecho por un peruano, pero desde Estados Unidos es Radio Ambulante. Ciertamente. Ese ya es una producción de otro nivel, ¿no? Radio Ambulante, ¿sí? Es una propuesta interdisciplinaria de alguna forma de varios migrantes, creo, ¿no? Exactamente. Que tiene presencia en Estados Unidos y es antigua. Radio Ambulante es antigua. Yo escuchaba Radio Ambulante en 2019, 2018. Pero era eso, ¿no? Radio Misterio también. Yo creo que tenía más de producto empresarial por, digo, por la cantidad de gente detrás que de un producto... Por ejemplo, O sea, hay podcasts que se han... Ahora se ha vuelto podcast, pero en su momento fueron transmisiones en vivo. Por ejemplo, Mi novela favorita de RPP. En su momento... Yo me acuerdo que se transmitía en los sábados. Sí, sí, sí. Con publicidad y todo. A las 4 de la tarde. Sí, sí. Puede ser 4 o 3 de la tarde. Y eran... O sea, claro, hay contratos actores de voz. O sea, además está el prólogo de Vargas Llosa. Entonces hay como que toda una producción detrás. Debe haber toda una tipología que ahorita estamos obviando porque de eso, de hecho, yo lo conozco como radionovela. Claro. Entonces yo por eso he estado tratando de eso, ¿no? De autodefinir el podcast según, digamos, lo que yo puedo pensar, ¿no? Y mi experiencia. Entonces por eso yo decía, ¿no? Que el diálogo estaba detrás, la producción independiente también estaba detrás. Entonces más o menos esos son como rasgos que me parecen curiosos a notar, ¿sí? Que eso, que digamos también ayudaría a que más gente se una, ¿no? Más gente se una para hacer contenido, ¿no? O sea, bueno, yo hace tiempo yo les recomendé, por ejemplo, una mala lectora. Sí, sí. O sea, digamos, su podcast está muy bien hecho, está editado, dicho sea de paso. O sea, hay un proceso de edición de mala lectora y se lo dije a Fer cuando vino al podcast es que es como si una amiga te mandara un mensaje de WhatsApp. Sí. Ordenadísima. Y ella se nota que estudia antes de hablar. O sea, tiene un speech. Bueno, también una mala lectora que además tiene el respaldo de haber trabajado en algún momento en dos editoriales transnacionales y también es una amplia conocedora de la feria de libros, ¿no? A mí, bueno, me gusta mucho escuchar el podcast de... Dale, te voy a... Te estás enamorado de... ¿Un poquito el podcast? No, ¿cómo se llama esta flaca? De Libros para Abadi. Ah, Libros para Abadi de Vicky. Sí. Vicky, bueno, una vez yo me metí por curiosidad y terminé escuchando todo el episodio y dije, oye, qué chévere. Claro, quizá no tiene un nivel de producción gigante, pero a mí personalmente me gusta cómo narra las cosas ahí. Sí, Vicky es buena. Bueno, Vicky también viene de otra generación previa de Booktubers, ¿no? Bueno, sí, de la vieja escuela. De la vieja escuela de Booktubers, ¿no? Oye, ¿qué pasa? Kevin, Kevin, ¿qué incómodo? Kevin, ¿qué sonido de la gripe, creo ya? Sí. ¿Qué otros podcasts? ¿Qué otros podcasts de aquí, por ejemplo? Es que yo sé que ahorita no había anotado y se me va a ir. ¿Pitucos Marrones podría ser considerado podcast? Yo he visto muy poco de Pitucos Marrones. Lo que he visto me ha gustado, pero tú creo que has sido incluso invitado allá. ¿Qué tal es? Me encanta. Me encanta. Yo creo que más bien el podcast, no sé, en vivo, yo creo que, no sé por qué, pero no me, digamos, en mi definición personal, no me cuadra tanto en vivo. Porque en vivo, digamos, claro, está la interacción inevitable con los mecenas, con los comentarios, y eso, más bien me parecería que un podcast podría ser un circuito cerrado en ese punto. Es que hay diferentes tipos de podcast. Por ejemplo, hay podcasts que ya no son ni siquiera masivos, sino nicho, extremadamente nicho, nano podcast. ¿En qué sentido? Nano. Nano guerra. Ya duerme, nano guerra, carajo. No, no vamos a hablar de ese señor. Hemos venido a Erequipa, Como dije hace un rato, Juego de Tronos. No, no, vamos más allá. Por ejemplo, podcast de municipios. A la mierda, ¿qué es esto? O sea, podcast de municipios. O sea, ¿qué estarías haciendo ahorita escuchando el podcast de la Comunidad Autónoma de Valencia? No, o sea, no, incluso San Marcos tiene su programa, por ejemplo, y claro, es un programa solamente que le importa para la gente San Marcos. Yo fui una vez a un podcast san marquino, Chisme San Marcos. Ok, no, ya, es que una cosa es lo institucional. Ah, ya, ya te entendí. En San Marcos hay una oficina que se llama RTV San Marcos, Radio Televisión San Marcos. Me imagino a ti ahí con sus audífonos, ¿no? Hoy día vamos a hablar acerca del Zoom. con toda esa difusión con respecto a información san marquina, ¿no? Exactamente. Ojo, también la PUC creo que, Radio Zona PUC, Radio Zona PUC, o sea, que no es que va a hablar de la PUC per se, sino que tiene toda una parrilla de contenidos hecha por estudiantes de la PUC, ¿no? Entonces, sí, era importante esa... Mira, yo quiero hacerles una pregunta juguetona porque estoy en la edad de las travesuras. Habla. Si tuvieran plata, mucha plata, la subisita como bueno para venir a grabar acá todas las semanas, ya, mucha plata. Y quisieras sacar tu podcast, pero nicho. Ese podcast que tú dices, me llega el pincho que me escuchen tres personas, pero lo hago porque me gusta. ¿Cuál sería el podcast que tú sacarías? Pero así, nicho, nicho, nicho. Que sabes que tus espectadores no van a pasar de diez. A la miércoles. Pero nicho, nicho, que tú sabes que tú quisieras hacer eso. Guau, guau, me la pones difícil. Y ahí yo empiezo, ¿ya? Ya. Yo haría un podcast de audiofilia. Audiofilia. Reseñando audífonos. Ya te hacen cagas de risa. La que me gusta, me gusta la audiofilia. Hoy día vamos a hablar acerca de Sennheiser HD 900 y hablar una hora del audífono. Se siente así, pesa tanto, en Ecuador cuesta tanto, en Perú está tanto. Yo tuve un alumno que alguna vez hizo un podcast, lo pueden buscar todavía. No sé si está en Spotify o está en Spreaker que se llama Detrás de la Música. Es como que la historia detrás de las canciones y luego ponía la canción. Buenísimo. Está muy bueno, muy buena idea. Buenísimo el podcast, buenísimo. Ya, pero ya, ¿qué podcast harías? Tú también. Algo de nicho, así, nicho, extremo, nicho. Nicho, extremo, nicho. A ver, nicho, extremo, de nicho haría un podcast sobre Cristal, sobre Sporting Cristal. Hablaría a propósito de conjugadores específicamente y más nicho todavía, bueno, había una serie que a mí me gustaba de chico que se llamaba Cebollitas, ¿no? Me entrevistaría a todos los, a todos los, a todos los miembros del elenco. Tu público es geriátrico, ¿y ahorita? No, ¿cebollitas? No, todos los, este, todos los protagonistas están vivos, obviamente están, este, tan adultos y algunos salieron de la tele, ¿no? Un podcast de cebollitas, a la miércoles, ya te pasaste de indio. Ya, tú. Mira, no sé, el último hábito raro que me he formado es el de... Mira, Zabaleta va a decir algo por lo cual es raro, prepárense para la respuesta que va a dar. Lo que pasa es que ahorita me causa un poquito fascinación o aprender un poquito más sobre arquitectura, porque veo casas con formas rarísimas, o sea, es como que... Pero, ¿dónde las has visto? ¿En comas? O sea, no, no, la cosa es donde, ¿no? No, no, o sea, digamos, por los caminos por donde voy, digamos, las casas tienen colores en específicos, o tú sabes, su escalera afuera, o el techo que sobresale cinco metros más adelante, digamos, no sé, ese tipo de... ¿Usted haría un podcast de casas random? Casas random, así. Hoy hablaremos sobre la casa de la manzana de doble de tal distrito de Los Olivos. Pero claro, como yo no tengo formación en ese sentido, solo sería eso, ¿no? No sé, como... Pero si tú tuvieras la formación, tú hablarías cada episodio de una casa distinta rara que has visto. Creo que sí, en verdad. Y te entrevistarías al dueño de la casa, ¿no? Sería chévere. ¿Qué te pasó por la cabeza? No, la otra vez encontré un San Martín ahí debajo de una escalera. O sea, un San Martín de porres así con sus lucecitas todo bonito. O cosas así, ¿no? Cosas así te encuentras por cualquier lado, la verdad. Pero bueno, más que todo por de repente el cono, ¿no? Que hay una construcción muy personal en las casas. Sí, sí, en los conos hay todas su madre, sí, sí, sí. Hay uno que, un meme que se llamaba el rey de San Juan de Lurigancho. Y su casa de verdad tenía torres, era de ladrillos y tenía algunas torres. Pucha, era así. Bueno, ¿qué otros podcasts tenemos aquí? Tenemos, a ver, tenemos unos cuantos minutos para avanzarla. A ver, más podcasts, más podcasts. A ver, podcasts que ustedes vean y que les parezcan chéveres. O mejor, ya. Vean o escuchen podcasts que les parecen chéveres. Es que no sé si contará como podcast, pero yo escucho algunas, no tengo nombres como tal, ¿ya? Porque yo pongo simplemente en el buscador mitos y leyendas, ¿no? De diversas partes de América, solo de América, de Europa no, solamente de América. No tengo nombres porque me va saltando así de uno tras otro, ¿no? Pero ese es el tipo de podcast que a mí me gusta, ¿no? Que haya recopilación. O sea, por ejemplo, en México sí han salido bastantes podcasts. Justamente, o sea, ya, uno de los podcasts, por ejemplo, que yo veía era este creativo, ¿sí? Con Roberto Martínez, por ejemplo, me pareció un podcast chévere. Morosini. No, Roberto Martínez también, hay varios Roberto Martínez, ¿no? Entonces, ya, él me pareció como un buen podcaster en el sentido, sobre todo, de un buen interlocutor, ¿sí? Eso, a veces, a veces se agradece un buen interlocutor, porque al fin y al cabo algo que ustedes han debido dar cuenta también es que ya viene la chica X o el chico X y se pasea por todos los podcasts en una semana y es como que sale video, video, video y es como que en ese mes o en esa semana por así decirlo. Gianfranco, Gianfranco. ¡Ay, qué padre! En esa semana la misma persona en específica, sin decir nombres, ha aparecido en todos esos podcasts. Hola, Gustavo Rodríguez. No, la cosa es que ya me alcancé de verlo. Claro, de alguna forma, o sea, yo creo que el podcast al fin y al cabo también y el internet alimenta un circuito, ¿no? Un ecosistema que tiene que ver con eso, ¿no? Con los mismos creadores de contenido, vale decir, o sea, los creadores de contenidos que se hacen colaboraciones entre ellos mismos y ahí está, ¿no? Es un circuito, digamos, hasta cierto punto cerrado, vale decir, a veces la televisión entra con esas propuestas, creo que hasta la Tine intentó hacer su podcast o tiene su podcast. Tiene. Tiene su podcast. Tiene una... Tiene una... Tiene Latina online o Latina digital. exacto. Quinoa y Emoliente. Quinoa y Emoliente, por ejemplo, ¿no? Ojalá que se vaya mal, la verdad. No hay igual. No, o sea, esa gente que se vaya a hacer negocios con el Estado, pues. Esa gente se alimenta del Estado también, o sea, que se alimenta del privado y... O sea, al fin y al cabo de eso... Creo que llegó la hora de hacer el disclaimer. Lo que yo aprecio del podcast o lo que yo aprecio del internet es que eso, que el status quo no entre aquí, a pesar que eso, la ideología del status quo no viene heredada. Eso yo creo que es una buena apreciación, que el status quo no... O sea, claro... Ya tienes sus plataformas, ya tienes ahí tu... Claro, está en el mainstream, digamos. ya tienes tu... Ya ni me acuerdo. Es como que ya... Tú pegas acá porque ya eres famoso, ¿no? Ya vienes con un capital, pero... O sea, claro, debe haber gente que tiene cosas muy importantes que decir y que no sean famosas, que probablemente nos están escuchando ahorita. Claro, o sea, es una... Claro, haber estado en la televisión sí te da una facilidad. Eso, ¿no? Un público de repente... Eso, ¿no? Que está ahí, digamos, te sigue, te reconoce, cosas así. Bueno... Así que, amigos, dejen su comentario abajo porque sí, me quedé con la duda. ¿Qué podcast de nicho harían ustedes? ¿Un podcast sobre reproducción de escarabajos? ¿Un podcast acerca de... No sé, ¿no? Cardiología vegetal? Coméntenme abajo acerca de qué cosa... ¿Qué podcast harían ustedes? Así que, nos vemos la próxima semana con un Gianfranco más moderado. Aquí, gracias. Y sigan al buen libro, estamos por llegar a los 72.000. Cada vez más cerca de la placa. Y Kevin Zabaleta, que ya esperemos que su desenfriolito le haya hecho efecto. Gracias.